¿Cuál es la razón por la que pintan? Es un proyecto municipal, lo que hicieron fue proponer esta idea de pintar murales para poder decorar acá la ciudad ahora en invierno que se va en todos los locales y también para editar el vandalismo. Yo como artista local para mí esto es súper importante, primero porque no solo nos da la visibilidad nosotros los artistas, sino de ya construir una galería de cielo abierto, o sea cuadros al aire libre. En una ciudad de temporada que en invierno generalmente está más cerrada o decae la actividad, hace que para aquellas personas que vengan tengan un recorrido interesante, un recorrido cultural. Después le ponen el nombre a ustedes en el municipio, ¿le ponen algún nombre o algo? No, 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 no. Nosotros decíamos, uy, la calle va a estar toda vacía, va a estar muerta, nuestra asignación como turistas, la primera que venimos a decir en esta época. Claro. Y de pronto, claro, vimos esto y decíamos, mira qué bueno que haya, claro, qué buena impresión de decir, hay gente trabajando en cosas lindas, artistas, y aparte está como cubriendo lo que es la falta de ese trabajo que para aquí se da en temporada. Entonces, un ejemplo.